Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en MSP. Para nuestra redacción es un placer contar con todos ustedes para contarles acerca de temas importantes en materia de salud y ciencia, porque la ciencia y la salud siempre son noticia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, no solamente para las mujeres que nos pueden estar viendo en este momento, sino también para los hombres. Hay que prestar mucha atención porque vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. Me permito leer algunas cifras importantes para que ustedes presten atención sobre la importancia que tiene esta patología. Es la segunda causa de muerte en mujeres en el mundo después del cáncer de mama. También afecta principalmente a la franja que no supera los 45 años de edad, es decir, que muchas mujeres jóvenes están padeciendo esta condición. Es una enfermedad que se produce, pues como ya sabemos, por la infección del virus del papiloma humano que se instala entonces en el cuello uterino por mucho tiempo, persiste y altera las células hasta transformarlas en una lesión visible que es tratable solamente cuando es inicial y se puede incluso curar, tratarla a tiempo. Cuando no es así, también existen opciones de tratamiento muy importantes. La ciencia ha avanzado mucho en este trabajo y justamente para hablar sobre esos avances, sobre el diagnóstico y todo lo que tiene que ver con esta patología. Vamos a darle la bienvenida al doctor Ricardo Gómez. Él es ginecólogo oncológico del Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce. Doctor, gracias por estar con nosotros en MSP, por compartir esta información con nosotros. Bienvenido. Gracias, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Espero poder ayudarles y brindarles la información de importancia para ustedes. Claro que sí, doctor. Además que estos espacios son netamente de prevención, ¿no? Justamente esa es la palabra clave que siempre usamos con todos nuestros especialistas. Hay que prevenir justamente para poder tratar a tiempo y hacerlo de manera personalizada, porque cada caso es particular. Doctor, antes de adentrarnos un poco sobre lo que es el cáncer de coyuterino, quiero que hablemos un poquito sobre esta perspectiva que tiene la enfermedad. ¿Quiénes son las personas que pueden contraer incluso la infección del virus del papiloma humano? Se cree que solo son mujeres, pero también los hombres pueden afectarse. Entonces, hablemos un poco de eso, doctor, de la infección inicial. De manera general, ¿verdad? Cualquier persona que esté sexualmente activa se puede contagiar con el virus del papiloma humano. Y hay una cifra por ahí, ¿verdad? Que se ha publicado mucho, se refiere mucho, y es que el 80% de toda la población mundial va a estar infectada, aunque sea alguna vez en su vida. ¿Verdad? De manera afortunada, ¿verdad? Estas infecciones son asintomáticas y transitorias, y se van a curar, ¿verdad? Sin ninguna intervención, pero el 80% de todo el mundo que está activo sexualmente va a estar expuesto al virus. Y eso es una cifra, ¿verdad? Cuando hablamos de todo el mundo, pues es bien grande. Doctor, ¿cómo se comporta ese virus? ¿Qué es lo que hace ese virus en el cuerpo humano? Para ilustrar un poco. Pues mira, ese virus es un virus que tiene un tropismo, una afinación por el tejido epitelial, especialmente el cutáneo y el mucoso. Y entonces, ¿verdad? Cuando hay alguna abrasión o algún tipo de daño a la piel o al tejido mucoso, ese virus infecta las células que están en la base del tejido cutáneo. Y se integra en el genoma de la célula. Y se multiplica, básicamente se multiplica ese virus, toma control de la división de esa célula, y poco a poco va causando, ¿verdad? Daños y mutaciones, hasta que eventualmente se forman las lesiones premalignas, y que eventualmente, ¿verdad? Progresan a lo que se conoce como el cáncer. Esto es un proceso que toma mucho tiempo, pero, ¿verdad? Sin cernimiento y sin seguimiento con su médico, pues los pacientes terminan desarrollando cáncer. Doctor, ¿cuánto tiempo puede pasar? Digamos, el virus se puede alojar mucho tiempo en el cuello uterino, puede estar haciendo esos cambios anormales en el cuerpo, pero ¿cuánto tiempo puede pasar para que se haya diagnosticado un cáncer? Pues mira, eso es una pregunta un poquito, ¿verdad? Delicada, porque depende del paciente y sus factores de riesgo, ¿verdad? Si eres fumador, no eres fumador, si estás inmunosuprimido, no estás inmunosuprimido, pero por lo general toma años, entre 5 a 10 años, tal es el proceso, ¿verdad? De infección, lesión premaligna, lesión precancerosa a cáncer, pero muchos factores que influyen, ¿verdad? En esa progresión a cáncer. Doctor, acaba de mencionar algo bien importante que es dos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo primordiales que pueden hacer a una persona, a un paciente propenso a sufrir de este tipo? Pues mira, para el desarrollo de cáncer, ¿verdad? De cuello uterino, son básicamente factores que te pongan a riesgo de infectarte con el virus del papiloma humano, que en este caso sería, ¿verdad?, tener muchas parejas sexuales, parejas sexuales nuevas, relaciones, ¿verdad?, que no sean monógamas, inmunosupresión, ya sea por medicamentos, ¿verdad?, para tratar infecciones autoinmunes, HIV, diabetes. Así que hay múltiples, pero yo diría que esas son las principales. Perfecto. Doctor, hablando del diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta condición? ¿Qué, digamos, evaluación inicial hace el médico primario? ¿Cuál es el trabajo también que debe hacer con los médicos interdisciplinarios para lograr un diagnóstico preciso en cada paciente? Pues inicialmente se hace cernimiento con el papá Nicolau o la prueba del virus del papiloma humano y eso, ¿verdad?, nos da la información necesaria para ver si es necesario hacer otro tipo de pruebas como biopsias o estudios de imágenes. Pero usualmente el diagnóstico se confirma con una biopsia, ya sea del cervix, de la parte exterior del cervix, del cuello uterino o del canal endocervical también. Ok, doctor. Estas serían las formas como iniciales de diagnóstico. Sí. Ok. Doctor, ¿qué papel juega la genética aquí? ¿Hay alguna, digamos, razón por la que una mujer que tiene algún familiar que ha sufrido esta condición es más propensa? ¿Qué papel tiene la genética en esta patología? Pues en este tipo de cáncer, ¿verdad?, que son asociados al virus del papiloma humano, no hay mucha genética envuelta. Es más exposición al virus y tener tiempo suficiente, ¿verdad?, para que ese virus se integre y cause la lesión precancerosa y eventualmente, pues, provoque cáncer. Sí hay, ¿verdad?, factores de riesgo genético, como personas que tienen enfermedades autoinmunes, ¿verdad?, que sean hereditarias y ese tipo de cosas, pero no juega un rol principal en el desarrollo de cáncer del cuello uterino. Perfecto. Doctor, el tratamiento, ¿cómo es el tratamiento según el estadio de cáncer que secuestra el paciente? Digamos, en una fase inicial versus una fase mucho más avanzada. ¿Cómo se trabaja este tratamiento en los pacientes? Pues mira, de manera general, ¿verdad?, para no aburrirnos con los detalles. ¿Cómo estás aquí, doctor? No se preocupe por el tema. Pero sí, en etapas iniciales, ¿verdad?, si el cáncer está solamente en el cuello de la matriz, en el cervix, por lo general tendemos a hacer cirugía. Ya sea una cirugía pequeña, como una biopsia de cono, que es sacar, ¿verdad?, un segmento del cervix, como tan agresivo, como una, ¿verdad?, cirugía radical, donde sacamos la matriz, el cervix, y el tejido que está alrededor del cervix, para lograr un margen negativo. Si está un poquito más avanzado, pues podemos usar lo que se llama la quimioterapia con radiación o quimoradiación, que se administra, ¿verdad?, la radiación como tratamiento principal y se usa la quimioterapia para ayudar a que la radiación funcione de manera más efectiva. Y en estadios mucho más avanzados, que ya el cáncer se ha diseminado por el cuerpo, pues entonces utilizamos quimioterapia, como terapia principal, y es para llegar a todas esas áreas donde el cáncer se ha regado. Y ya a ese punto es terapia paliativa. Lamentablemente no podemos esperar una cura para el paciente, pero sí control de la enfermedad y manejar los síntomas. Doctor, comparando quizás hace unos 20 años atrás con los tratamientos que hay hoy en día, ¿cómo ha evolucionado, digamos, la ciencia en cuanto a tratamientos? ¿Son muchos más efectivos? Digamos, la calidad de vida del paciente mejora sustancialmente. ¿Qué cambios ha visto usted desde su experiencia que se ha hecho a lo largo de los años con el tratamiento de esta enfermedad? Pues mira, lamentablemente, desde que desarrollamos la quimoradiación que se da con intención curativa, no hemos hecho grandísimos avances en la sobrevida del cáncer de cervix. Hemos estado medio estables, hemos mejorado un poco, siempre mejoramos un poco, pero no hemos logrado un mayor impacto en las pasadas dos o tres décadas desde que tenemos la quimoradiación. Si hay mejores medicamentos, mejores tolerados, los pacientes toleran mejor la quimioterapia, mejores protocolos, pero no hemos hecho un gran avance en términos de la sobrevida del cáncer. ¿Por qué, doctor? ¿Sigue siendo muy poca la sobrevida de los pacientes cuando tiene tratamiento? Yo no diría que es muy pobre la sobrevida, ni muy poca. Es que no hemos identificado un fármaco que realmente haya algún impacto significativo en la sobrevida. Sí, ¿verdad? Curamos muchos pacientes con cirugía y con quimoradiación. Se curan gran parte de ellos, pero no hemos impactado, no hemos mejorado más allá de eso significativamente. Y yo no esperaría, ¿verdad?, que tantos años de investigación y de desarrollo de nuevas quimioterapias, hayamos hecho grandes avances en todos los cánceres en general, pero lamentablemente en Cervix, pues no hemos logrado algo, ¿verdad?, que realmente impacte de manera significativa, ¿verdad?, en términos poblacionales, porque sí puede impactar a un paciente de manera individual grandemente. Pero hablando de población, ¿verdad?, que es lo que realmente queremos. Queremos curar a todo el mundo, no a una persona. Por donde hemos llegado a ese impacto que queremos. Doctor, qué importante eso que acaba de decir, ¿no? Queremos curar a muchas personas, no solamente a algunos, y eso habla mucho también de la vocación de los médicos y del trabajo minucioso que se hace todo el tiempo para tratar de ayudar a los pacientes, porque esa es la labor real de los médicos. Doctor, hablando justamente de los retos, bueno, más allá de los retos que tiene el tratamiento de esta enfermedad, hablemos sobre el tratamiento que existe actualmente. ¿Ese tratamiento quizás es una pregunta que puede hacerse muchas mujeres? ¿Afectaría la capacidad de una mujer de quedar embarazada en el futuro? ¿Debería quizás consultar con una especialista en fertilidad sobre el tema? ¿O en qué casos sí, en qué casos no? Definitivamente hay opciones para preservar la fertilidad, y eso depende mucho del estadio, ¿verdad?, en que se encuentra la paciente. En estadio bien temprano, que hay enfermedad microscópica, se puede hacer una cirugía tan sencilla como sacar una biopsia grande del cuello de la matriz, que se llama una biopsia del cono, y eso puede ser curativo para una persona que esté buscando fertilidad. O sea, hay unas indicaciones específicas para ofrecer ese tipo de procedimientos, pero en etapas un poco más avanzadas que se recomienda quimoradiación, la paciente va a quedar infértil poco después de haber empezado tratamiento, porque los ovarios van a ser afectados. Y hay diferentes formas de ayudar a la paciente a preservar algún tipo de fertilidad, como mover los ovarios fuera del área de radiación, esto se llama transposición de los ovarios, y a veces hay mujeres que deciden por remoción de tejido ovárico o de remoción de óvulos después de ser estimulada por un ginecólogo que se especializa en la infertilidad, que son los ginecólogos endocrinos. Así que sí hay opciones, hay opciones, unas pueden ser más costosas que otras y a lo mejor no están disponibles en muchos lugares, pero sí hay opciones y se consideran dependiendo de los deseos de la paciente. Perfecto. Doctor, esto ocurre mayormente en mujeres entre cierto rango de edad. ¿En qué incidencia mayor en el rango de edad está esta patología? Hay como dos picos, diría yo, de esta enfermedad, o bien joven, porque nunca se hicieron papá Nicolau, ¿verdad? Cuando después de empezar, ¿verdad? Están no activas sexualmente, 30, 35, y hay otro pico un poquito más adelantado en edad, y es por lo mismo, ¿verdad? Porque se hicieron este sentimiento inicial y pararon de hacerse por alguna razón, y entonces, ¿verdad? Más entrada en edad, pues entonces desarrollan el cáncer de cuello uterino. Así que es como, tiene dos picos. Ok. Puede presentarse a cualquier edad, entonces ahí está esa parte que hay que tener en cuenta. Doctor, ¿también ese tratamiento puede afectar de alguna manera la vida cotidiana de una mujer, el hacer ejercicio, el realizar otras actividades habituales, o no? Definitivamente, cuando comienzan los síntomas, ¿verdad? La mujer puede presentar con un sangrado, ¿verdad? Anormal, que le puede impactar su calidad de vida, ¿verdad? Puede estar sangrando en momentos que ella no esperaba sangrar, puede ser sangrado significante, ¿verdad? Que le dañe, ¿verdad? Que le dé un poquito de reserva, salir, hacer su vida social normal, puede causar dolor en ocasiones, puede causar dolor con el acto sexual y puede traer problemas de relaciones, ¿verdad? Si es que no sabe que tiene el cáncer todavía. Así que definitivamente trae un impacto social y personal a la vida de estas mujeres que ellas, a lo mejor, no consideran que es un problema de cáncer de cuello uterino hasta que empiezan a hacer la evaluación y terminan, ¿verdad? Con la biopsia y con todo lo necesario para, ¿verdad? para poder explicar qué era lo que estaba pasando. Puede ser silencioso de cierta manera hasta cierto punto, ¿verdad, doctor? Hasta que empiezan algunos síntomas. ¿Cuáles síntomas podrían ser claros de que está pasando algo además del sangrado anormal que mencioné? ¿Qué otros pueden haber? Pues, mira, no hay ningún síntoma patognómico, ¿verdad? Que es que signifique cáncer cervical, pero la combinación de sangrado anormal uterino, dolor pélvico, dolor con el acto sexual, eso junto con no haberse hecho un papá Nicolau en mucho tiempo, pues ya va sugiriendo la posibilidad que haya cáncer de cuello uterino. Perfecto. Muy bien, doctor. Hablando sobre los factores que el médico primario quizás debe tener en cuenta al momento de una sospecha o prevención de la enfermedad en caso de que el paciente esté en riesgo, que sea un paciente con alto riesgo de tener esta condición. ¿Cuál es el trabajo inicial de diagnóstico que hace el médico primario? Siempre se debe hacer en papá Nicolau si no hay una lesión visible en el cervix. Si hay una lesión visible, el papá Nicolau pasa a segundo plano y la opción sería una biopsia. Ok, perfecto. Doctor, sí, ¿iba agregar algo más? No, y obviamente siempre en personas a riesgo hay que recomendar la vacuna contra el virus, ¿verdad? Que eso sería lo ideal para todo el mundo que esté vacunado y así podemos evitar la mayoría de estos casos de cáncer. Siempre hay subtipos del virus que no están cubiertos por la vacuna, pero la vacuna cubre para el 90% de todos los casos de los genotipos que causan el cáncer de cervix. Así que eso debería ser lo ideal. Además del cernimiento y el diagnóstico lo que debemos promover es la vacunación. Perfecto. Antes de hablar de la vacunación, doctor, ahorita mencionó el tema de la vida sexual. ¿Una mujer que se haya sometido a tratamiento para el cáncer de cuello uterino puede tener en el futuro problemas con su vida sexual o no? ¿O de qué depende? Puede tener, pero no debería, ¿verdad? Como ginecólogos o oncólogos y médicos que tratamos cáncer, ¿verdad? Nuestra meta debe ser que la paciente se cure y que vuelva a tener su vida lo más normal posible. Y eso incluye una vida sexual saludable. Así que tenemos que hacer todo lo posible, ¿verdad? Para evitar que esta paciente desarrolle problemas con su salud sexual. Y eso significa, ¿verdad? Estar pendiente a su, ¿verdad? A su examen pélvico, ver que no tenga constricción de la vagina, que no vaya a desarrollar, ¿verdad? Algún tipo de lesión vaginal durante la terapia, que después se pueda complicar y pueda dificultar que tenga actividad sexual. Doctor, hablando puntualmente sobre los tratamientos en el caso de cirugía, que ya el doctor ya lo mencionó, que es una opción quizás de tratamiento. Doctor, ¿cómo hice el, digamos, el antes y después de esta cirugía? ¿Cuánto tiempo puede durar esa operación, la recuperación? Si estamos hablando de sacar, ¿verdad?, la matriz para tratar el cáncer de cervix, la cirugía como tal puede durar un promedio de, ¿verdad?, de dos a tres horas dependiendo de la expertise del cirujano y de, ¿verdad?, y del paciente si tiene cirugías previas o no, pero entre dos a cuatro horas debe estar el promedio y la recuperación, ¿verdad?, por lo general tarda más o menos ocho semanas para sentirte lo más, ¿verdad?, lo más normal posible, pero es una recuperación que honestamente toma mucho tiempo. Ocho semanas es el mínimo para la paciente volver a sentirse, ¿verdad?, un poco más normal y tener la libertad de pararse y hacer sus cosas sin mucha dificultad o molestia, pero es un proceso un poco largo, diría yo. Ok, doctor, en el caso de radioterapia, bueno, ya conocemos un poco más acerca de estos temas porque la radioterapia pues es utilizada en otras patologías también, no solamente en la del cáncer con el uterino, sabemos también que siempre hay efectos secundarios, pero hay quizás preguntas puntuales, doctor, ¿este tratamiento con radioterapia puede causar menopausia precoz en las mujeres o no? Como bien dice, sí puede causar menopausia precoz ya que los ovarios se encuentran en la pelvis, ¿verdad?, bien cerca al útero y al cuello de la matriz y la radiación es gonadotóxica, así que afecta de manera grave y fácil a los ovarios y si no hay ningún tipo de transposición de ovarios, ¿verdad?, que se ofrece en ocasiones para tratar de evitar la menopausia precoz, pues los ovarios van a dejar de funcionar bien poco después de haber comenzado la terapia con la radiación, así que sí, tienes razón en esa aseveración. Perfecto, doctor, y es importante aclararlo para que las personas tengan eso en cuenta. Doctor, hablando de medicamentos, los medicamentos que se administran durante el tratamiento, ¿cuáles son en líneas generales y cuál es el objetivo que tienen esos tratamientos? Pues mira, cuando hablamos de quimioterapia para tratar el cáncer de cervix y que se usan con la radiación, se usan unas drogas que están basadas en platino, que es un metal, y lo que se utilizan es para dañar el DNA, el ADN de las células cancerosas para que así la radiación acabe de matar las células básicamente. Así que se utiliza como un como un agente en adición a la radiación para que esta funcione funcione un poco mejor. Es un poco complicado la fisiología, pero básicamente daña el ADN para que la radiación dañe más el ADN y las células, ¿verdad? Pues no puedan dividirse, multiplicarse y seguir ¿verdad? Dañando el tejido y los órganos en donde se encuentran. Perfecto. Hace un momento, doctor, usted habló sobre la vacuna, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Entonces, es inicialmente en niñas entre los 9 y 11 años. Hablemos un poco de esta vacuna, todo lo que concierne a ella. Se ha hablado mucho también sobre los posibles efectos secundarios, pero quizás la razón más poderosa es esa, la prevención que puede darle al cuerpo de la menor el hecho de tener esa vacuna. Hablemos un poco de esa importancia, doctor, de la vacuna a temprana edad. Pues mira, la vacuna está indicada para niños y niñas entre los 11 y 12 años. Se puede empezar tan pronto como los 9 años y si se comienza antes de los 14 años, se pueden recibir dos dosis únicamente. Si las recibes en los 15 o en adelante son tres dosis y la vacuna lo que incluye es básicamente los virus más comunes que causan cáncer cervical y los dos más comunes que causan condiloma que son las lesiones perrucosas que afectan el área genital. Perfecto. Doctor, hablemos sobre prevención. Sabemos que prevenir el cáncer, prevenir es controlar quizás de cierta manera, ¿no? ¿Cómo podemos controlar o prevenir cáncer de cuello uterino? Hay algunas indicaciones y usted como médico le puede dar a todas las mujeres que nos están viendo en este momento para que tengan en cuenta acudan al médico a tiempo se controle. ¿Cuál sería? La mejor manera para controlar o evitar en cáncer de cuello uterino sería la vacunación. Toda mujer y hombre se debe vacunar si tiene 26 años o menos y así de esa manera está protegido para los subtipos de HPV que causan cáncer o por lo menos la mayoría de ellos. Se podría considerar la vacunación después de los 26 años pero eso es un diálogo que hay que tener con su médico ¿verdad? Porque no está la indicación por el FDA pero sí se puede vacunar depende de los riesgos de la paciente. Si por alguna razón deciden no vacunarse ¿verdad? Porque razones personales o médicas lo mejor sería el cedimiento con la prueba del papá Nicolau y la prueba del HPV y hacerse la verdad como las guías recomiendan que es cada 3 años si es solo el papá Nicolau o cada 5 si es con combinado o el co-testing como lo dicen con la prueba del HPV eso varía un poco con la edad pero por lo general ¿verdad? es de esa manera cada 3 años una y cada 5 la otra Muy bien Doctor finalmente quisiera preguntarle sobre la incidencia que tiene esta enfermedad en Puerto Rico ¿cómo está Puerto Rico también en comparación con otros países a nivel mundial en esta patología? Pues no estamos haciendo muy bien podríamos hacer muchísimo mejor ¿verdad? y me duele un poco de decir eso porque ¿verdad? somos tenemos medicinas relativamente avanzadas con muchos otros lugares ¿verdad? y deberíamos estar haciendo un poquito mejor hace poco se publicó un estudio en el 2021 por la doctora Ana Patricia Ortiz y ellos ¿verdad? encontraron que el cáncer de cervix entre el 2001 al 2017 hubo 3.500 casos aproximadamente y lo que más importa de ese estudio es que ellos encontraron un aumento en la incidencia de cáncer de cervix de 9 a más o menos 13 por 100.000 mujeres o 100.000 años mujeres y eso ¿verdad? es un poquito impactante porque tenemos la vacuna tenemos pruebas de cernimiento disponibles tenemos médicos disponibles para hacer estas pruebas y el cáncer está aumentando así que la razón ¿verdad? para la cual se debe esto es que las mujeres no están llegando a la oficina médica para la vacuna o para el cernimiento así que yo creo que ¿verdad? que lo más que pueden hacer lo mejor que podemos hacer es llevar a estos pacientes al ginecólogo a su médico primario y crear un poquito de conciencia ¿verdad? que esto es un cáncer totalmente prevenible y si se cuesta tiempo es tratable y curable pero eso no debe ser el pensamiento ¿verdad? debemos pensar en prevenirlo y debemos enfocarnos y trabajar en eso aquí en Puerto Rico quizás hace falta información un poco más de información o hay suficiente y el problema son las personas no yo creo que ¿verdad? que todos somos un poco culpables ¿verdad? en esto hay responsabilidad definitivamente hay que hay que hay que hacer un poquito de 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 propaganda diría yo ¿verdad? para que las pacientes sepan que tienen que ir a hacerse esta prueba y que existe ¿verdad? la vacuna y que esto es un cáncer prevenible si seguimos las guías como están establecidas así que definitivamente todo el mundo tiene un poquito de de culpa así que yo creo que dar información ahora que hay ¿verdad? este social media que todo el mundo está en Instagram en Facebook en en TikTok este yo creo que podemos llegar a más pacientes y y posiblemente erradicar el cáncer como en otros países ¿verdad? que están a punto de de casi erradicar este tipo de de malignidad doctor doctor realmente le agradecemos mucho su tiempo por haber estado con nosotros en MSP al doctor Ricardo Gómez Martínez ginecólogo oncológico del Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce doctor gracias por haber estado aquí con nosotros hablando de este tema por compartir sus conocimientos y por llevar esta información a tantas personas que nos ven gracias a ustedes bueno bueno el doctor pues nos nos ha dado justamente una cátedra importante sobre prevención ir al médico a tiempo como lo hacemos siempre en el revista medicina y salud pública lo más importante es acudir a tiempo al especialista recordemos que esto no es una patología menor es la segunda causa de muerte en mujeres después del cáncer de mama así que hay que prestarle mucha atención a ustedes les agradecemos su tiempo que hayan estado con nosotros aquí acompañándonos msp recuerden que cualquiera de estos contenidos los pueden ampliar en www.medicina y salud pública punto com en redes sociales aquí en facebook estamos como revista medicina y salud pública y en instagram como arroba revista msp por allí también nos puede seguir y también los contenidos en nuestro canal de youtube gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad recuerde que la ciencia y la salud siempre son noticias para conocer más casos como este conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com